Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad del fútbol salvadoreño. La selección mayor de El Salvador iniciará el día de mañana su cuarto microciclo de trabajo, previo a los duelos contra Honduras y Estados Unidos a finales de este mes. El equipo de Hugo Pérez cuenta con nuevos jugadores convocados en esta semana de trabajo y es que hay algunos futbolistas que estarán con la selecta por primera vez como es el caso de los siguientes jugadores. Danilo Joya y Julio Cibrián de Águila, Tereso Benítez de Municipal Imeño, Alexis Menéndez de Once Deportivo, Leonardo Mengíbar de Chalatenango y Marvin Ramos de Dragón. Estos nuevos futbolistas estarán concentrados con la selecta desde el lunes 13 hasta el miércoles 15 de marzo. En otras noticias, nuestro legionario salvadoreño Alex Roldán volvió a ser titular con su equipo Seattle Saunders. Lastimosamente, lo perdieron 1-0 ante el Cincinnati en la jornada 3 de la MLS. A pesar de esta derrota, el salvadoreño fue calificado como uno de los mejores jugadores dentro de la cancha, ya que tuvo una muy buena participación en el encuentro. Por otro lado, en el fútbol de España, Enrico Dueñas volvió a tener minutos con el Cartagena B. El salvadoreño realizó una asistencia para que su equipo lo ganara con marcador de 2-1 ante el Mar Menor. Esperamos que Enrico, poco a poco, vuelva a levantar su gran nivel futbolístico, ya que ha demostrado en algunas ocasiones que es un futbolista a tomar en cuenta en el futuro. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre estas noticias y si te gustó el video nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.